¿Qué es el Principito? El autor es Antoine de Saint-Exupéry, que definitivamente es una maravilla, es ícono de muchos lectores y bueno, yo los invito a que si no lo han leído o si ya lo leyeron, porque me parece que ya lo he recomendado aquí en Conciencia, que vuelvan a tomarlo, porque depende de nuestro momento histórico la interpretación que podemos darle a las diferentes manifestaciones de arte y esta no es la excepción. Entonces, el Principito queda como la recomendación de Conciencia en las letras. Vamos rápidamente a Conciencia en el arte y me encanta que sigue mi invitada aquí conmigo, gracias Ana, porque vamos a hablar de alguien que me fascina, que es la japonesa Yayoi Kusama. Ella tiene esquizofrenia y con su esquizofrenia hizo arte, ¿no? Es una gran artista. Y es un ejemplo de cómo manejar o cómo manejan los artistas el arte y las emociones, ¿no? O sus emociones. Tal vez, si no tuviera el arte, Yayoi estaría, bueno, ni siquiera sabemos si estaría viva, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. Es decir, el arte, retomando el tema del programa, es el arte puede ser una forma de control, de sanación, de autorreflexión. También puede hasta, inclusive, llegar a ser una tabla salvavidas. Por supuesto. Está el caso de Yayoi, que esa parte es, bueno, una artista mundialmente conocida, súper exitosa, ¿no? Súper consumible, súper, con mucho marketing, muy comerciable, ¿no? A la gente le llama mucho la atención, tiene estos colores brillantes, ¿no? Composiciones muy armoniosas, mágicas, ¿no? Sí, sí, sí. Esquizoides, entonces, sí, es un... Claro, y conociéndola un poco más, es como el adentrarse a una obsesión, que de hecho así se llaman sus piezas, que es la obsesión que te da la esquizofrenia, ¿no? Entonces ella empieza a hacer diferentes patrones con círculos, con puntos, que hace desde los 60, ¿no? Se sabe que ella es de una familia acomodada en Japón, en donde no querían que fuera artista, para nada, su familia. Y ella viaja a Nueva York, en donde empieza a despegar impresionante, a través de ciertas manifestaciones, incluso pintando sobre cuerpos de personas, haciendo exhibiciones en Central Park, y sigue viva. Y ella, yo sé, que por decisión propia vive en un psiquiátrico. Sí. Es impresionante. Así es, sí. Sí, sí, así que es. Es impresionante. Entonces, búsquenla, googleenla, la verdad es que es muy fácil encontrar información sobre ella y fotografías, ¿no? Para que vean su obra. Totalmente. Ha hecho colaboraciones con diferentes artistas, diseñadores importantes, como Louis Vuitton, con Marc Jacobs, me parece que también sobre las bolsas y sobre los perfumes. Entonces, hizo su patrón este de muchos puntos. Entonces, bueno, es algo, como tú dices, muy comercial, que definitivamente nos va a invitar a reflexionar. Ya estamos en el séptimo arte o conciencia en el cine y tú nos tienes una súper recomendación. Sí, porque, bueno, también yéndonos sobre la línea del programa, pues está la invitación para que vean la película de Pollock, ¿no? Sí, buenísimo. De la artista, la biografía del artista Jackson Pollock. Como ya les platicamos previamente, es un artista nacido en Estados Unidos, icono del expresionismo abstracto, que es el primer, digamos que el movimiento, el primer movimiento auténticamente estadounidense y con muchísima aportación en la historia del arte. Y, bueno, la película es dirigida y protagonizada por el actor Ed Harris, súper actor, ¿no? Actorazo, con mucho ángel también. Sí, sí, sí. Y, bueno, él plasma ahí la vida y los tormentos de Jackson Pollock. Y, bueno, entonces van a encontrar un material muy apasionado, una vida muy apasionada, llena de arte. Me encanta esa recomendación. Además, está fácil de accesar. Sí. Pongan Ed Harris, documental sobre la vida de Jackson Pollock y sale en casi todas las plataformas de manera gratuita. Sí, en YouTube. Exactamente. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho esta recomendación y, sobre todo, tu presencia en Conciencia. Ay, al contrario, Grace. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos todo lo que tú conoces. Y, pues, seguro que la gente hará conciencia a través de estas reflexiones. Esperemos que sí. Hagamos todos conciencia. Muchísimas gracias, Ana. Tus plataformas, ¿dónde pueden encontrar tu trabajo? En Instagram, Blue Velvet Gal. Y una cuenta del proyecto que ya los hemos invitado anteriormente. Se llama Temporary Show. Ten con diez. 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 Porary Show. Perfecto. Para que vean lo que estamos haciendo en materia de arte. Sí. Que justo es el tema de hoy. Así es. Muchas gracias. Bueno, pues yo agradezco su presencia en Conciencia. Soy Grace Balcázar y los espero en la próxima emisión. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!